Agricultores de la provincia de Guantánamo ponen manos y corazón a la tarea dada por la patria en estos momentos. La campaña de siembra de cultivos varios en la etapa de primavera, en la cual tienen un gran reto. Con estrategia de siembras emergentes, con fecha de cumplimiento 30 de abril, más de 392 hectáreas tenemos que poner ya en siembra, con un propósito muy bien marcado de producciones de ciclos cortos, que nos permitan tener un nivel de respuesta productiva en los meses de julio-agosto y todo lo que corresponde al año calendario. El polo agrícola de Chapala es un eje estratégico en el esquema de autoabastecimiento de la capital provincial de Guantánamo, para lo cual todo se asegura. Se concentra en un nivel de combustible autorizado y priorizado por la provincia, con la organización de un pelotón de preparación de tierra que nos permite dar el cumplimiento al objetivo trazado. Tenemos en estos momentos disponibilidad de agua, estas 198 hectáreas hoy tienen sistema de campo, con la seguridad de poderla explotar con un riego eficiente y que nos permita tener la sostenibilidad de las producciones. El esfuerzo debe ser grande en interés de aprovechar de manera óptima tiempo y recursos, tal como demanda el Plan de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Mejía Sosorio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.